Mi gente, aquí enero 17 del 2020, reportando desde Chicago, desde el lugar de los hechos, que no se los contó nadie, aquí lo vieron en vivo y a todo color, esta nieve está acabando con este lugar, así es que pues la ciudad se tiene que poner las pilas a venir a limpiar esto, porque pues no, la raza que necesita trabajar, hay que sacar para el pan. Ah compita. No, pues raza que ir la nieve de lado, ni siquiera acá de arriba, tienen los carros todos tapados, mañana madrugable, mi gente, a sacar a limpiar los carritos, porque hay que trabajar, hay que chambearle, a sacar la patita. Así es que, no, la neta, están muy feas las calles, no salgan, no salgan.